Para hablar de esto que comprobó la justicia tras una investigación y que anunciaba la ministra de seguridad junto al secretario de transporte que el incendio de vagones en la línea Sarmiento fue intencional. Los hechos de Marras han sido cuidadosamente planeados, con anterioridad. En conferencia de prensa la ministra de seguridad, Nilda Garré, y el secretario de transporte, Juan Pablo Schiavi, se refirieron al fallo judicial por el caso de la quema de trenes del Sarmiento el 2 de mayo pasado. Se destacó que el incendio de vagones duró 34 minutos y que afectó a unas 90.000 personas y pérdidas por 45 millones de pesos. El juez dice textualmente que las demoras en los servicios se originaron a partir del descarrelamiento de la formación de trenes a la altura del barrio porteño de Flores. Lugar este estratégico, si se tiene en cuenta, que no resulta posible que otra formación reemplace a un asinistrado o se utilice otra vía, ya que en el lugar solo hay una trocha de ida y otra de vuelta. De manera que el lugar estuvo estratégicamente elegido como para causar el máximo daño y las máximas complicaciones a los usuarios del servicio. Se podría afirmar que los hidrocarburos detectados guardarían estrecha correspondencia química con aquellos hidrocarburos que constituyen normalmente mezclas comerciales de hidrocarburos destilados de petróleo disponibles comercialmente bajo las denominaciones genéricas de nafta y de kerosene. Es decir, los incendios fueron intencionales, pero además fue llevado el combustible a esa zona ya que nadie acarrea combustible en forma habitual en medios de transporte, entre otras cosas, porque está totalmente prohibido por razones de seguridad. También se indicó que hay dos personas procesadas. Estos dos detenidos están aparentemente más que involucrados, o por lo menos no hay elementos para pensar que están involucrados en el descarrilamiento, siguen el incendio concretamente y resulta una cosa a investigar más profundamente en la existencia de un micro en la zona del descarrilamiento y desde las 3 de la mañana presente en la zona.